Música 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 Quita, quita Chris, quita a ver coño, quita a C Quita a C, quita a C, quita a C Te denuncio, te denuncio Quita a ella coño mareante de mierda Quita, quita tío, la madre que te pario Tío, quita a gilipollas Tu puta madre hombre Que nos mata, que nos mata la madre mía tío Quita a gilipollas, una gran puta Puto payaso de mierda Hijo de puta, Chris de mierda Tu madre es un abordo o que, no follas Hijo de puta, puta madre, puta Tranquilo, que es un queo Si, has visto lo que me ha hecho el hijo de puta, que no me ha dejado de salir Me ha encerrado ahí, el de nuestro equipo El hijo de una gran puta El hijo de una gran puta Asqueroso de mierda, paya Los pongáis en la esquina Porque este hijo de puta Venga, pute ahí, en la esquina Ahora te la hago yo, anda, volte Venga, venga, venga ya tío Pa puta, que te pario, pa Fotos, carajo, no foda Hijo de una gran puta, la madre que te trajo tío Sal, 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 no me rayes Sal del medio, me cago Es que es gilipollas, te voy a banear la puta cuenta Vamos, que es el gilipollas del crisis Te lo voy a banear la puta cuenta Este que hace, es normal tío Es que me cago de huevo, todo lo peor de Youtube Me ha bloqueado tío, hijo de puta Me ha bloqueado tío, hijo de puta Me ha bloqueado tío, mira los boques Claro tío, la puta, está del medio, coño A mí me voy a ir aquí, el tonto este, el pesado Me siga a mí, hijo de puta Ya, te va disparando ahí todo el rato, el pesado Pero este que hace, con las cospetas tío Que hace este con las cospetas, saca el relámpago Tío, me ha tropeado tío este Este rato detrás mía, me cago en tus muertos También, me cago en tus persiguiéndome Me cago en tus muertos Me cago en sus muertos muertos tío Madre mía tío, madre mía Tío, tío, tío ¡Lobo, tírate! Ya tío, mira el puto Chris este de mierda Tío, el Chris de mierda tío Chris, te ha ganado la cuenta Te quieres salir tío, el que no se el grupo Ya, ya tío Te quieres salir hijo de puto Es gracia de mierda Lo puede subir Venga, troleo, troleo Troleame, Chris No, tío Que te quites Chris, te voy a banear Mira, ven, que es palito de disparar Tío, que no le... ¿Puedo disparar? Si, me encierrais a mí tío Tío, venga Tú puedes salir Tío Me cago en su puta madre Mirado tío, hace mierda Me cago en sus muertos Mira tío, ojalá le maten al hijo de puta Bueno, pero hijo de puta Es el Chris tío, que me mata todo el rato Tío, es un normal Mira, está todo el rato disparándome Es el Chris, joder Me cago en el subnormal Hijo de puta No, más tonto porque de verdad, eh Es que es tonto Y el tonto este de verdad, eh Qué guanta tiene Y el payaso este tío, que no me da un ton cerrado tío Esto te estáo, es la verdad Eso ya es pasarte tío, eso ya es pasarte YouTube Eso ya es pasarte ¡Quitalos! ¡Que te quites! Claro, si te pone el tonto este tío ¿Por qué está todo lleno de tontos, colegas? Usted lo está grabando pa'l YouTube, aquí El retrasado No te deja pasar el tonto este Real este hijo de puta Hombre puta este Mira estos gilipollas el tío este Oye tío, vete a joder a otra parte, tú Caricona Puto Chris este que solo está de joder El pringado Me vieron tu puta madre la puta, eh Es un paquete, hijo Perdón, un paquete no es un paquetón Tío, pues tiene 1569 suscriptores Pero es un pringado y bueno Seguro que se crea un montón de cuentas y se suscribe él Sí, sí, sí Uy, la gente que diga No jodas Puto amo el Chris Pero si se copia del Willy el muchacho El pringado ese No, vamos a trolearle ahora a él Se va a cagar No, tío, ahora me trolea el tío Hijo de puta, no me deja pasar Chris es un monjo que no sabe trolear Se cree que sabe trolear Pero no sabe trolear Es un YouTube de mierda Hello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!